Es el momento de los deportes. Hola, Oscar. Aquellos ciudadanos de la capital que tienen más de 40 años han concurrido a la ya desaparecida Concha Acústica. ¿Te acuerdas o no, Karina? No. ¿No te acuerdas de la Concha Acústica? ¿Dónde queda? Bueno, ¿a qué va mi comentario? Ya. Que ahora que ya estamos fin de año, siempre hay premios. Ya. Se elige al mejor cantante, la mejor canción. Pero hay dos finalistas, dos finalistas del fútbol que van a pelear por el título La Concha Acústica del Año. Uno de ellos es Juan Reynoso y el otro el señor José Sabogal, administrador de Alianza, quien brindó una entrevista para Liga 1, el canal que tramite los partidos del fútbol peruano, y confirmó, o en todo caso, repitió todo el contenido del comunicado vergonzoso, un insulto a la inteligencia humana que publicó Alianza por el apagón. Esa fue la entrevista de decir lo mismo. ¿Sabes qué dijo? Que fue una forma para que la gente evacúe y que lo hizo por seguridad. Qué vergüenza. E incluso para cerrar la entrevista, yo creo que también este señor va a ganar otro premio, y es al actor del año, porque terminó derramando lágrimas diciendo que esto no lo había vivido en su vida y que es muy hincha de Alianza y, bueno, al final la decisión y él asume las consecuencias. Patético, lamentable, le puedes agregar los adjetivos que quieras, porque el propio hincha de Alianza se siente avergonzado con lo que manifestó el señor Sabogal. Y aquí en Exitosa Deportes, luego del partido, confirmamos que fue él el que ordenó a que apaguen las luces, poniendo en juego la vida de 30.000 personas en un acto totalmente reprochable. Claro, apaga la luz. Sí. Qué tipo, Dios mío. Pero argumentar, apagar la luz... Por seguridad, imagínate, eso no aguanta ningún análisis. Entonces, a la miércoles con la policía, con el Ministerio del Interior, con la seguridad, no. No, pero la Fiscalía tiene que hacer algo, porque ha puesto en peligro a todo el mundo, ¿no? Claro, atención a todas las entidades que se encargan de la seguridad, no solo de espectáculos deportivos, sino también de otras actividades recreacionales, cuando hay en este tipo de situaciones, apaguen la luz, que es la mejor manera para evacuar y por seguridad de la gente. Por favor, señor Sabogal, realmente creí que usted era más inteligente y que además tenía la hidalguía para reconocer su error y pedir disculpas. Pero no continuar con esta mentira, que lo único que hace es incendiar la pradera y generar vergüenza en sus propios hinchas. La verdad, los candidatos, entonces, vamos a ser quien gana, Juan Reynoso con sus mentiras en las conferencias de prensa, o el señor Sabogal que dice que por seguridad apagó las luces en matriz. No llora, pero dime, Oscar, Juan Reynoso sigue allí. Sigue allí. Sigue allí. Y lo que ha hecho su abogado es, ah, él puede ser el tercer candidato también para la concha acústica, pero no califica porque es extranjero. Porque es el abogado también. Este premio es solo para peruanos, claro. Es el abogado. El abogado recibe órdenes del cliente. No, además esa es su chamba, para eso le pagan. No, y porque Reynoso le ha dicho, ¿sabes qué? Tú no recibes ni un dólar, yo no voy a renunciar. Anda, tú pelea, te habla con los medios de comunicación, pero yo no voy a soltar o prescindir de dinero y consigue los dos palos y medio y ahí está tu comisión. Pero no hay ni un poquito de vergüenza, ni conciencia, ¿no? No. Nada. No le entran balas al técnico de la selección. Él a un técnico de la selección, aunque ya no tiene la confianza ni del portero de la videna. ¿Lo dejan entrar todavía? Bueno, porque tiene contrato, pero de ahí, cuando Karina, en un trabajo, en cualquier rubro, pierdes la confianza del jefe tienes que irte. Así de simple. No puedes forzar ni continuar en un cargo. Además, en este caso, donde tienes al 97% de la población en contra, solo él cree que puede revertir la situación. Saludo las ganas, el entusiasmo, la perseverancia, pero hay que saber decir adiós, como dice la canción de Serán. Pero eso no es entusiasmo, ganas, ni perseverancia. Eso es querer oler los dólares. Saber decir adiós es crecer, para ser preciso. ¿Es verdad? Pero bueno. ¡Gracias!